¡Ep! Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que he puesto voz de cazalla porque como estoy medio resfriado, medio dormido dándole aquí al café, ya la fuerza un poco. Has hecho un hola de Lleida, eh, Valentín. ¡Olé! Mira, el otro día en Lleida una tía se cabreó y tal, le hacían una entrevista de... Un saludo a todos los de Lleida, eh, guapo. Y mi padre también, de Alcarrás. De Alcarrás. Entonces la chica, el de la tele, dice, ¡ah, de Lleida, de Lleida! Entonces la tía ya se cabreó y dice, Ni A, ni E, E. Ni A, ni E, E. Lleida. La gente, el Jordi de Lleida, no. Ni A, ni E, E. Lleida. A ver, dilo. Lleida. ¡Vale! ¡Hombre, claro! Si mi padre es de ahí, no tiene mérito. Lleida. 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 Un mes con la boira. Han estado en Barcelona. Un mes en boire, tío. Bueno, que los vuelos los tenían que cancelar y los mandaban a Reus. Este aeropuerto que tenemos ahí, macho. Oye, la semana pasada adquirimos el compromiso tú y yo de... De volver con el... Suck my mustache. Suck my mustache. A ver, enséñamelo, enséñamelo. ¿Os acordáis de esto que compré en un viajecillo y tal? Es un aceite, eh. Sí, pero esto es muy de Fuker, ¿no? Esto es guapo, eh. Aparte me he dejado el bigote ahora, full equip de largo, eh. Ah, sí. Bigotaco. Mira, organic macadamia oil, coconut oil, aceite de argán, hemp oil, hemp es de cáñamo, rosemary extract. Pero es que... Esto básicamente lo que hace es, cuando tienes la barba o el mostacho así largo y tal, hay días en los que, según cómo, qué cremita te has puesto y tal, está realmente duro el tema. Ya. El mostacho. Es que este chico... Es un afianzador de mostacho, ¿no? Eso, y la palabra duro, es un aceitito que lo que hace es, primero que le da un aromita guapo. Y luego, pues que te lo reblandece, te lo puedes así customizar un poquito, o sea, reblandece. Mira, porque eres Jordi, te conozco, que si no te besaría, te comiste. Fukers. Sois unos Fukers. Sí, sí. Oye, gran aprecio por ti, pero el vídeo de hoy no va de... No va de... Es más, no va de comer más, sino quizá de comer menos. Sí. Un poquito, para adelgazar, pero sobre todo para luego... No recuperar. No recuperar eso. Muy importante. Unos cuantos trucos. Hemos hecho un vídeo de detox y tal, que ha generado mucha historia. Y aparte, estamos aquí con los vídeos diarios que nos grabamos explicando el tema del detox. ¿Qué pasa? Que hay unos trucos para adelgazar, pero luego tenemos que tener un tema muy importante. Que el objetivo no es solamente adelgazar y bajar. Es luego no recuperarlo. Ya. Entonces, cuando pongamos el esfuerzo en una... En... Tengo que perder, tengo que perder. Pensar en el proceso de perder, pero sobre todo, sobre todo de mantener. Vale. Tema clave. Es la mitad del trabajo. O sea, y según cómo es. Mira, pues mejor no perderlo tan rápido, si luego se va a conservar bien. Totalmente. Esto tú lo explicaste muy bien cuando... Sobre todo ha sido 2016, ¿no? Sí. De finales del 15 al 16, cuando has perdido estos casi 10 kilos, que no ha sido, boom, los perdón en 3 días. Ha sido un tema progresivo y tal. Vale. ¿Cuáles son los trucos para adelgazar y no recuperar peso? Por supuesto. Hemos preparado hasta 9 trucos, pura novena de trucos. Venga. Vamos al ataque, ¿vale? Primero, prohibido pasar hambre. Vale. Muy importante, ¿eh? El hambre es un impulso primario que es difícil de negar y controlar. Si dejamos de comer, esto no nos la soluciona nada. Solo conllevará que acabemos con un desorden alimenticio. Una cosa es que hagamos un break temporal del sistema digestivo y hagamos un detox controlado. Esto es un tema. Empezar a pasar hambre tiene efecto rebote, porque no comes, no comes, no comes, ahora lo estoy muriendo, boom, atracón. Desastre. Entonces, no esperes a volver a comer hasta sentirte muerto, sino que lo que tenemos que hacer es comer las 3, 4, 5 veces al día que decimos, de forma más controlada yendo a ingredientes más sanos. Este es el truco. No pasemos hambre, es muy peligroso. De verdad, ¿vale? Segundo punto. Comer más, pero comer mejor. Hay estudios que afirman que comer más, pero en mejor calidad, ayuda a mantener una sensación de saciedad más prolongada. Esto es lo que hablábamos. Comer un poco más y sobre todo... Me cae un poco el moquillo hoy, ¿eh? Perdonad, chicos, es que estamos aquí con este resfriado. Estás haciendo un detox de nariz. Me tengo que tomar hoy el virus killer. Este nuestro. Vale, entonces, un donut, por ejemplo, puede tener las calorías enteras de una manzana y un tazón de fresas. Vale. ¿Qué te va a provocar... qué te va a hacer más... qué te va a generar más placer? Pues igual la gente dice un donut y tal. ¿Qué te va a generar más o menos saciedad y que no tengas la necesidad de volver a comer durante más rato? Ya. La manzana y las fresas, está claro, ¿no? Además que será más sano y que... Y los nutrientes de una cosa o de la otra. ¿Vale? Entonces, como realmente... y este es un mensaje muy importante. Como realmente una de las claves para adelgazar y de forma sostenida es tenemos que ingerir menos calorías que las que estamos gastando al día. Vale. Que tú lo que empezaste a hacer es controlar mucho lo que comías y tal y entrenar, 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 ir quemando, vida activa. Como al final, para adelgazar sí o sí tendremos que controlar las calorías, no nos podemos permitir que estas calorías nos vengan de cosas chungas. De cosas con mucho azúcar, muy concentradas, mucho placer, pero a saco de calorías. O sea, tenemos que controlar muy bien que las calorías que tomemos sean de mucha calidad. Esto es un mensaje clarísimo. Con lo cual tenemos que ir vegetales, frutas, frutos secos, legumbres, cereales, integrales... Esta es la base para adelgazar y no recuperar peso durante mucho tiempo. Cuando comemos es tan importante para la salud cómo lo que comemos. O sea, cuándo es igual que cómo lo que comemos. Debemos acostumbrar a nuestro organismo a unos horarios de comida estrictos. El tema de la rutina y de tener y de seguir unas pautas y tal es muy importante. Por ejemplo, rutina más nórdica, más del norte de Europa que del sur. Levantarse pronto, desayunar fuerte, comer pronto también y luego cenar más abundante y tal, pero 3-4 horas antes de irse a dormir. Siempre hemos comentado, muy interesante. El desestructurarse de horas, un día desayuno a una hora, un día como a la una y media. No, es que hoy tengo una comida, trabajo a las 4. Al final lo acostumbras al cuerpo. Al cuerpo le gustan estas rutinas y tal, para hacer la digestión y todo esto. ¿Y por qué? ¿Esto es una tontería? No, porque entonces también regulas y aprendes, por ejemplo, cuándo es el momento de ir a visitar al amigo UVC. Hay gente que... No, cuando me coge las... La gente que está regulada, cada día... Yo, por ejemplo, son las 11. ¿Ah, sí? De aquí poco me toca. ¿Lo tienes agendado? No, pero es... Hay gente que es a primera hora cuando se levantan por la mañana. Hostia, me encantaría a mí, pero no. Yo siempre me activo, no sé qué. Pum. A controlar las redes sociales o diario del día. Y pim, pim, pam. ¿Vale? Un organismo con horarios es un organismo saludable. Lo dice la OMS esto. Interesante, ¿eh? El Instituto Salk de California llegó a la conclusión que tener unos tiempos de comidas regulares permite al organismo predecir cuándo va a comer de tal forma que sincroniza el sistema digestivo preparándolo para protesar los alimentos. Vale. Heavy, ¿eh? Es que incluso nuestro... Dicen que el segundo cerebro está en el intestino delgado, que es por donde se captan todos los nutrientes y tal. Señores, cierta regularidad, ¿vale? Venga. Mastica mucho los bocados. Esto lo hemos hablado muchas veces. Con Horatio también lo hablábamos. Hostia, es que... Pum, vida estresada. Pum, pim, pam. Atracón y casi ni... Piensa que ingrediente que no hemos masticado y tal no se lleva la parte de saliva y de las sustancias que ya genera la boca que ayudan a la digestión. Y luego, esto es número uno. Y número dos, se va al estómago con unos trozos y tal que luego venga a digerir ahí con los jugos gástricos. Esto es número uno. Número dos, cuanto más mordamos y más trituremos los alimentos, más tardamos en comer un plato. ¿No? Si... ¡Aaah! Acabado. Si voy masticando y tal, lo que he tardado cinco minutos rápido, puede tardar diez en comer. A medida que yo voy comiendo y tardo un poco más, la sensación de saciedad va subiendo al cerebro porque esto no es automático. ¡Pum, pam! Entonces, masticar mucho más, lo que acaba generando es que tengo mayor sensación de saciedad, ayudo mucho más a mi estómago, hacer la digestión, todos son efectos positivos. Y que muchas veces, esto te hace que en esa misma comida acabes comiendo menos. Exacto, claro. Estarías a media comida y te habrías tomado ya siete galletas, un tazo no sé qué, pues igual, estás en el primer plato y estás empezando el segundo y ya dices, ¡ep! Ya noto que esto empieza a ir. En términos generales, la sensación de saciedad no aparece hasta los 20 minutos de haber empezado. Por lo que si comes deprisa, seguramente ingerirás más cantidad de la que necesitas. La digestión empieza por la boca, esto es un tema clarísimo. Según estudios expertos, las personas que mastican cada bocado entre 30 y 40 veces tienen el 12% menos de sobrepeso que los que mastican sobre solo 15 veces. ¿Entre 30 y 40 cada tal? Yo la había probado una vez porque esto ya lo leí en un libro, te puedes sentir un poco gilipollas, ¿eh? Con perdón. Te comes un trocito y tal, y dices, para contar, uno, un poco, bueno, a cualquiera yo me antes. Es que a la que consigo hacer, porque me acuerdo y tal, no sé qué, 10 veces, además 10 veces ahí pensadas, hostia, ya me pienso que soy el amo. Fatal. Entre 30 y 40 dicen. Vale, tú no haces ni 10, empecemos poco a poco, entre 15 y 20. Ya, ya. Obliguemos, la comida en el mundo occidental, ya no es solo lo que comemos y lo mal y tal, es que realmente, hay muchas veces que es, ya no es este punto de componentes sociales, o sea, la comida tiene que ser, tú tienes tu platito, te llega el plato, según lo que veas, me va a faltar, qué poco, voy a tener hambre, esta sensación de, ya me están estafando, me vas a un resta, qué poca cantidad, un momento, estás con gente, es el momento de compartir y tal, tu bocadito, masticas, escuchas a lo que otro, que en ese momento no mastica, te explica, acabas, contestas, poco a poco, disfrutando, no, como en la película, hay que pedir tanta, oye, un momento, un momento, que voy al bocadito, ¿quién está, puedo masticar un rato yo? porque, pero entonces, cuéntame tú, hazme el monólogo de Woody Alien, bueno, entonces, vale, venga, siguiente, café society, cafeína society, una buena ensalada, como primer plato, vale, si durante los 20 primeros minutos, comienzas con una ensalada, masticas mucho, los bocados, como ya hemos dicho, cuando venga el plato principal, te conformarás con la mitad de comida, porque todas estas hojas verdes y tal, ya se habrán empezado a digerir, y oye, aunque parezca que no, también te van llenando y te sacian, vale, esto es un truquillo, vale, entonces, si ya del segundo, quieres la mitad, ya tienes tupper para casa, y seguramente la mitad, en el segundo, ya había algo un poquito más tal, fuera de tu vista, fuera de tu mente, esto estoy muy de acuerdo, ¿qué tenemos que evitar? esto estoy muy de acuerdo, rodéate de amigos saludables, y de ingredientes saludables, ahí está, esto estoy muy de acuerdo, porque lo típico, si he hecho la compra, solo pensando en lo saludable, perfecto, si vengo al Tresas, perfecto, a la que voy al típico sitio, buffet libre, ¿qué pasa? que pasas por ahí, dices, filetaco, patatas, pues sí, al final es fácil, si tú te levantas, si estás en casa, te levantas un día, tengo hambre, ahora no me toca comer y tal, vas a la despensa, ¿qué hay? galletas, chocolate, donuts, azúcar, boom, pues te acabas comiendo esto, si abres en la despensa y no hay nada chungo, abres la nevera, y hay una frutita allí, unos cuantas fresas, hostia, o me como plátano, pues esta es la diferencia, entonces, rodéate un poquito más de estos ingredientes naturales, ve al mercado, compra frutas y verduras de temporada, que lo vas a flipar, que a lo mejor hay muchas que ni conoces, y disfrútalo, y último punto, no, nos faltan dos más, ah, sí, venga, o tres, si comes fuera de casa, elige cuidadosamente el restaurante, esto nos viene muy bien a nosotros, eh, aquí nos hemos cumplido cap a casa, eh, esto se llama, vaya, bum, vaya barrent, no, o, digamoslo de otra forma, si nos vamos a restaurantes en los que claramente, comidas muy copiosas, muchas harinas refinadas, no sé qué y tal, busquemos en estos restaurantes, de compensar, o me pido un poco más de ensalada, o si voy a comer pizza y tal, pues me la parto, y me cojo un entrante que haya más verde, pero al final, la parte interesante y positiva, es que cada vez más, y en eso nos sentimos muy contentos, desde Teresa Cales Healthy Foods, cada vez hay más estos restaurantes, y ofertas saludables, el otro día, Mr. Porter, esta tienda online, que es top, es como una tienda multimarca, Mr. Porter es Don Limpio, es este, ¿no? Ahora se llama Don Limpio, es igual, no hace falta decir marcas, una tienda multimarca, un e-commerce, ropas de grandes diseñadores y tal, que tienen blogs muy potentes y tal, ha hecho un ranking, de los restaurantes healthy, más potentes del mundo, sale Flax and Cale, ¡Hombre! Felicidades, me duro mucho, y qué pasa, que aparte, y salen muchos más, y en ciudades importantes, y es decir, la tendencia existe, y cada vez hay gente más luchando, más interés, y más ganas en ver esto, en ver esto, y la gente, si tiene que salir, pues que también lo busque, y entonces, pues bueno, pues si aptas por un pescado, plancha y tal, pues mejor que un chuletón cada día, y esto ya lo sale, ahí está, ¿vale? Venga, ahora sí, penúltimo, no olvides el ejercicio, hombre, que vamos a decir a la gente de, de entreno del día, no lo olvidéis, por favor, y ahí, quiero explicar una cosa, tengo un reto para este año, mirando fijamente a la cámara, que es volver a hacer mucho más deporte, 2016 ha sido un año, en el que me he dejado un poco, Valentí, respecto al deporte, he tenido mucho trabajo, estamos con negocios, funcionan, disfruto la parte del trabajo, pero a veces cuando, descompensas, ostia, dando trabajo tantas horas, 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 y ostia, entonces el cuerpo cada vez se siente menos en forma, sabes, perder la tonificación, te miras, ya no te sientes tan bien, y luego sobre todo, el día que decido hacer algo, me siento abuelito barri, ya, me voy a esquiar, no me siento bien de los cuadriceps, quiero salir en bici, se me escapan todos, entonces, mi propósito para este año, uno de ellos es, cuidarme bien alimentándome, yo lo tengo fácil, volver a sentirme activo, con lo cual, mi reto que te lanzo, es que, yo aparezco en los vídeos de nutrición, y deporte y tal, quiero venir contigo a hacer más deporte, tío, quiero que, ¿qué te parece? que bici, empezamos por bici, bici, tengo una bici nueva, pues los dos, pero oye, al principio, te vas a rir de mí, voy a estar ahí detrás, Barry va, si a mí me pasa igual, yo también he notado que se me caen los pechos, o sea que, no te preocupes, que va, bici, bici, carretera, sí, venga, sí, va, hecho, nos vamos ya en breve, no, en breve no, en breve no, y nos vamos ya, bueno, acabamos en los vídeos y tal, pero ya, porque si, sigas, nos vemos en la bici y tal, se van a reír de mí inicialmente, y lo metemos en el daily, una vez por semana al menos, habrá entreno con Barry, venga, hecho, sí, porque, ¿cuál es el reto? a nivel de comida y tal, bien, a nivel deporte, muy por debajo de la mayor parte de gente que nos sigue, no puede ser, tío, entonces yo quiero, sí, hacer un poco esta evolución, que la gente lo ve, ahora me siento mal, 78, llevo casi 80 kilos, no he pesado mi vida, mi peso ideal está por debajo de 75, casi más, alrededor de 70, tengo un retazo, igual que el tuyo, venga, y si yo consigo ya, metiendo el deporte, o sea, a ver, tú tenías el deporte, y le sumaste la alimentación, y llegaste a un estado guay, yo tenía la alimentación, y le tengo que sumar el deporte, es la antitesi, ¿no? Venga, pero tenemos que, y entonces si me siento guay, luego igual me lanzo un reto contigo, ¿hecho? No 10 Iron Man seguidos que me matáis, pero yo que sé, algo, algo guapo para superarme, vamos, tú, se me acabo de liar, venga, y ahí, espera que queda uno, disfruta el fin de semana sin pasarte, tío, muy importante, hay gente que entre semana, lo lleva todo esto muy bien y tal, y entonces llega el viernes por la tarde y dice, corbata aquí, ¿sabes? estos de, traerme el vodka, zumitos no, birras, vodka, paellaca, pero luego con el vinaco y tal, en el fin de, podemos tener un poquito más de placer, no nos pasemos, por favor, porque entonces, todo lo que hemos ganado durante la semana, ¡pum! La mierda, el fin de lo, lo perdemos, nueve consejitos, cada uno en su punto, a volver a su peso ideal, a hacer deporte, a disfrutar de la vida, señores, a ser felices, a comer perdices, no, ¿no? También, a comer perdices, pero veganas, señores, semana que viene más y mejor, y ya os iremos informando de los progresos de barrio.